Este es un campo pagado Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los presenta Un saludo para todos los salvadoreños de la parte norte de nuestro país A través del canal 50 de Apopa, pues, que me da esta oportunidad Déjenme decirles que soy Reinaldo Carvallo Candidato a diputado por el Partido Cambio Democrático El único partido transparente, potable, confiable Para que Reinaldo Carvallo pueda llegar a la Asamblea Legislativa Y llegar con el objetivo de alcanzar, mejorar la calidad educativa de este pueblo Y que tenga también cobertura total E intentar crear leyes para generar mejores ciudadanos para este pueblo que tanto lo necesitamos Nuestra educación ha sido mutilada a través de reformas educativas Los colegios privados se están cerrando Por leyes irresponsables, malintencionadas, que nos están haciendo demasiado daño Y por último, quien está realmente perjudicado es nuestra juventud Cada día estamos desmejorando la educación y la calidad del ciudadano que estamos sacando La calidad de nuestro ciudadano cada día es menor Significa que vamos para atrás en vez de ir mejorando Por eso es mi intención de llegar a esa Asamblea Legislativa Para aplicar lo que durante 30 años he hecho Dedicarme a la educación más que todo con especializaciones técnicas Donde nuestros jóvenes además de aprender académicamente También tienen que ser formados técnica, espiritual y moralmente Ir a esa Asamblea a intentar De tocar el corazón de todos los diputados Para que prueben leyes que beneficien a la gran mayoría de este pueblo Más que todo a los niños y a los jóvenes Por eso es que Reynaldo Carballo está en la política Y este proyecto se lo he dedicado Y lo he puesto en manos de Dios Yo sueño que al llegar a esa Asamblea Ser esa punta de lanza que abre una roca Para que el Reino de Dios entre a la Asamblea Yo estoy seguro que el día Que el 50 más 1 de esta Asamblea Legislativa Seamos hombres con temor a Dios Ese día esta Asamblea va a empezar a cambiar Este pueblo va a tomar otro giro Y si le apuntamos a la educación Invertimos en la educación Vamos a tener cada día Un ciudadano salvadoreño más capaz Porque la verdadera riqueza de este pueblo Y de cualquier pueblo del mundo es su gente Por lo tanto tenemos que invertir en nuestra gente En las grandes mayorías Para que mejoremos la calidad de nuestros ciudadanos Y así tener cada día ciudadanos más competentes Buenos cristianos y honrados ciudadanos Capaces de generar cambios con responsabilidad en nuestra sociedad Es el sueño de Reinaldo Carvallo Y este 11 de marzo Yo los invito A emitir el voto por Reinaldo Carvallo Del cambio democrático Estoy en la casilla número 2 Cuando esté usted El domingo Frente a esa papeleta de votación Ya no pensemos en nosotros Usted ya no piense en usted como adulto Piense en sus hijos Piense en sus nietos ¿Qué gobierno, qué país van a heredar nuestras generaciones? Porque a través del voto Nosotros estamos dando el rumbo a un país Nosotros somos los responsables De los gobiernos que tenemos De los políticos que tenemos Primero Dios Lleguemos a la asamblea Con la ayuda de ustedes Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes Buenas tardes Muchas gracias El objetivo nuestro como iglesia cristiana En verdad es el poder conocer A un hombre que Dios nos ha permitido Realmente contemplar su corazón El darnos cuenta Que sus propuestas son sinceras El darnos cuenta Que todo lo que él pretende hacer Es para beneficio realmente De la juventud de este país Entonces esas son las motivaciones Quizás más importantes Por las cuales nosotros Hemos decidido acá en San Salvador El apoyar realmente la propuesta De don Reinaldo Carvalho Así es que yo pido a todos los televidentes Igualmente que van a ver este programa Que podamos apoyar a hombres buenos Podamos apoyar a hombres temerosos de Dios Podamos apoyar a hombres que en verdad Están disponiendo su vida Para poder ser de provecho Poder ser de bendición Poder proveer un beneficio Realmente a este país Es necesario realmente Que en este país Hombres buenos Hombres temerosos de Dios Hombres en verdad Que disponen sus vidas Para ser usadas Puedan llegar a la asamblea legislativa Y puedan en verdad Proponer y generar algunos cambios Que son importantes para esta nación E importantes para todos los habitantes De este país Así es que Apoyamos a don Reinaldo Estamos con él Y nuestras oraciones igualmente son con él Gracias a todos Este fue un campo pagado Los conceptos vertidos En el programa anterior Fueron de exclusiva responsabilidad De la persona O institución Que los presentó Que los presentó ¿Qué es lo que nos puede encontrar? ¿Qué es lo que nos puede encontrar? Gracias por ver el video